Se acaba una etapa y empieza otra y quería compartirlo con vosotros porque sois los culpables de que se acabe una etapa y empiece otra. Al lío. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hacía mucho, mucho que no grababa un vídeo personal, la verdad. Fue un vídeo de estos que hablo un poco más de mí y reflexiono un poco más. Que son de estos vídeos que luego se ven muy poco, pero que de vez en cuando me gusta dejarlos ahí, ¿no? Para que la gente en un momento dado me conozca un poco más, sepa más cómo pienso, cómo siento, cómo soy y tal. Hoy 31 de mayo se acaba una etapa en mi vida. Os voy a poner en contexto para que me entendáis. Porque tampoco quiero, no quiero que se me vaya muy largo este vídeo. Yo hace dos años empecé a trabajar en una empresa de la que ya sabéis que nunca he podido decir el nombre y no lo puedo decir por un tema de confidencialidad. Y justo empecé en esa empresa después de haber sufrido el maltrato laboral, el acoso laboral que sufrí en Madison, la empresa de Valladolid en la que estuve cuatro años y de la que decidí marcharme pues porque estaba en un estado mental muy, muy, muy delicado y corría un peligro serio de cometer alguna estupidez. Y por suerte salí de ahí a tiempo. Empecé una terapia psicológica que me llevó dos años casi y todo se ha ido, todo ha ido arreglándose, ¿no? Con el paso del tiempo durante ese espacio tuve a la heredera que es pues lo mejor que tengo en mi vida y que además sé que la cuidáis todos vosotros y que si algún día pasa algo la cuidaréis todos vosotros, claro que sí. Y bueno, pues empecé a trabajar en este sitio. Lo que pasa es que, como digo, todo llega a su fin, la verdad. Y llega a su fin esta etapa porque estoy extremadamente cansado, muy, muy, muy agotado tanto física como mentalmente, pero ojo, no por tener ningún problema con la empresa ni muchísimo menos. De hecho, mi agradecimiento eterno a esta empresa con la que seguiré colaborando algún fin de semana, aislado, tal y demás, pero nada habitual, o sea, no en el día a día como ha sido hasta ahora durante estos dos últimos años. O sea, no tengo ni una palabra mala hacia esta empresa, todo lo contrario. El trato que me han dado ha sido exquisito. He estado muy arropado, muy contento en todo momento y la persona que me contrató sabe que me salvó la vida en su momento. Esto es así. Yo estaba en un pozo y de repente surgió esta llamada. Dije que sí, sin pensármelo, porque necesitaba escapar del otro sitio. Y mira, pues al final salió bien. Esto va de tomar decisiones, yo la tomé y salió bien. Y ahora tomo otra, ¿no? Repito, es por un tema de cansancio. Duermo muy poco, cosa que eso no va a cambiar. Eso, aunque ahora deje de trabajar para cualquier cosa en la vida, voy a dormir poco porque la verdad es muy guerrera por la noche. Duermo poco, pero luego era todo el día, todo, todo el día, casi todo el día trabajando. Estaba YouTube, que sé que mucha gente no lo toma como trabajo, pero bueno, habría que poneros un día como es el día o un día en la vida de un YouTuber, todo el rato con la cabeza en funcionamiento, vídeo, otro vídeo, un directo, no sé qué, editar, tal cual, hablar, bueno. Evidentemente hay trabajos mucho peores, eso sí que es verdad. Era ese trabajo en el canal, el otro trabajo que ese sí que me ocupaba cerca de 8 horas diarias, algunos días acababa entre unas cosas y otras a la una de la madrugada, no había podido estar por la tarde con mi hija ni bajar al parque con ella, salvo algún día que descansaba, tal, y llevo madurando esta idea un tiempo, la verdad, comentándola con la familia, tal, porque hasta ellos me veían cansado, no podía tampoco hacer demasiados planes familiares, comidas familiares, fin de semana, tal, porque estaba atado de pies y manos, evidentemente, básicamente porque aquí hay que trabajar para llevar un plato de comida a la mesa, es que eso es obvio, y entonces había unas prioridades, y la prioridad durante este tiempo era que a mi hija no le faltase nada. ¿Qué pasa? Que durante estos últimos meses yo ya me he notado súper agotado, mentalmente al límite, físicamente más al límite todavía. De esto que Iñaki Angulo siempre dice que a mí el tiempo me ha pasado por encima, la vida, bueno, pues esta vez es que es literal, no descansaba bien, mi vida era muy caótica, tal, y por suerte, y aquí viene vuestra parte, en YouTube me ha empezado a ir bien, me ha empezado a ir bien, el canal ha ido en ascenso, el canal ha ido creciendo, y ya me da la posibilidad de poder replantearme muchas cosas y de poder jugármela, de poder jugármela. Sé que esta empresa, voy a tener las puertas abiertas por si algún día necesito volver, y es algo que valoro muy positivamente, pero creo que ha llegado el momento de dedicar mis esfuerzos a YouTube, que ya me da para vivir, y de, sobre todo, pasar más tiempo con mi hija, que es quizá lo que más ha desequilibrado la balanza, porque mi hija me agota, me agota, me agota y va a estar castigada hasta los 37 años que yo haya contado según los castigos que le he ido poniendo en los últimos meses por no dejarme dormir, pero quiero pasar más tiempo con ella, necesito, esto me echaría la bronca al psicólogo por utilizar el verbo necesitar, pero sí, necesito pasar más tiempo con mi hija, pasar tardes con ella, poder irme de fin de semana, hacer cosas con ella, porque no quiero que de repente mi hija tenga 15 años y yo tenga la sensación de que no he podido disfrutar de ella, entonces es algo que no me perdonaría. Si el día de mañana me va muy mal, el canal de YouTube se estanca, yo dejo de ganar dinero, ya no puedo vivir de ella, bueno, pues volveré donde estaba o me buscaré la vida como he hecho siempre, porque lo malo de no haber estudiado, y aquí viene el paréntesis, estudiad por favor, estudiad, luego estudiad lo que queráis y luego la vida laboral os llevará por un camino o por otro, pero tened algo preparado y no hagáis como yo, que sí, ahora tengo el canal, pero vais a ir a saber el día de mañana, porque es que no he tenido nada, he trabajado de absolutamente todo, porque no tenía absolutamente nada a lo que agarrarme, en ese sentido siempre he sido muy de la filosofía de mi padre, de trabajar de lo que sea mientras pueda, lo que no podía ser era un vago, y creo que nunca lo he sido, desde los 16 años que empecé a trabajar, pues no he parado y ya tengo 36, pero ha llegado el momento, repito, de dar ese paso, de arriesgar, porque al final esto es un riesgo, pierdo un sueldo, y me quedo con un solo trabajo, que es el del canal de YouTube, doy por hecho que durante unos cuantos meses voy a perder dinero, pero creo que si empleo todo mi esfuerzo en YouTube, hago mejores vídeos, soy más constante, etcétera, creo que a la larga saldré ganando, porque espero, espero y deseo, que el canal siga creciendo, y lo primero es dar las gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no podría haber sido posible, habéis conseguido que el canal crezca de tal manera, y que vuestra fidelidad sea tan tan grande, que yo pueda plantearme en un momento dado, pues lo que está sucediendo ahora, que es cambiar mi vida y dedicarme 100% al canal, me mudaré a la plataforma morada a final de verano, pero manteniendo YouTube evidentemente al 100%, o sea, YouTube yo no lo quiero dejar, no quiero ni siquiera dejarlo en un segundo escalón, para mí YouTube es casi mi vida, a nivel laboral seguro, y me gusta YouTube, y me gusta la comunidad que tenemos, y me gustan los directos de los jueves, pero repito, muchísimas gracias a vosotros, porque estáis haciendo posible que, pueda tomar ciertas decisiones, las pueda ir tomando con, cierta red de seguridad, y sobre todo que, estáis consiguiendo que a mi hija no le falte de nada, que para mí es lo más importante, lo único importante, yo, no soy de los que, quiere dinero para caprichos, o sea, creo que desde que, desde que nació la heredera, poco capricho me he dado, evidentemente, lo que quiero es, que a ella no le falte nada, y de hecho, ir metiendo un colchón importante, para su futuro, por si ella algún día tiene un problema, y sus padres no están, pues que sepa que tiene donde agarrarse, es lo único que me importa, y supongo que esto, los que sois padres, o madres, me vais a entender seguro, y gracias a vosotros, esto está siendo posible, sobre todo, el hecho de que, la heredera esté bien, que es lo realmente importante, y luego para terminar, lo importante que es en la vida, saber irse, de los sitios, y saber tomar decisiones, yo soy una persona, que me ha costado mucho, tomar decisiones a lo largo de mi vida, cuando estuve en Goal.com, estuve casi una década en Goal.com, me costó mucho salir de allí, y yo sabía que tenía que salir, porque las condiciones laborales, yo estaba encantado en Goal.com, pero se pagaba poco, yo quería irme de casa de mis padres, y no me estaba dando para ahorrar, y por mucho que buscase otras cosas, seguía teniendo poco para irme de casa, y me costó mucho tomar esa decisión, pero, yo creo que una vez tomé esa decisión, de dejar Goal.com, donde fui tan feliz, donde fui tan feliz, perdón, y donde conocía gente tan extraordinaria, aprendía a tomar ciertas decisiones, luego estuve en la otra empresa, donde sufrié ese maltrato, que ya os he comentado a veces, Sabí, o sea, Sabí no, supe, Sabí, imagínate, si escribe esto, Sport o Mundo Deportivo, ¿qué estaría diciendo Killo Barrios? Ni lo pienso editar, porque si me he tirado la pata, no me he traído hasta el fondo, supe, supe salir en el momento en el que tocaba, acabé en esta empresa, y en esta empresa, pues, creo que llegó también el momento de decir adiós. Tengo la suerte inmensa, de ser una persona a la que no echan de los sitios. Eso creo que, también es algo que intentaré inculcarle a la heredera, el hecho de ser súper profesional, estés donde estés, porque además han sido en ámbitos totalmente diferentes. En uno fue como periodista, pero sin serlo, en otro fue como comercial, vendiendo un producto, en el otro ha sido con un popurrí de muchas cosas, de todo, he trabajado de todo, y por suerte no me han despedido de ningún sitio, sino que he tenido que irme yo, he sabido irme, y eso también es importante, ser lo suficientemente profesional, y ser serio en tu trabajo, como para que nadie te pueda echar nada en cara. Y si algún día, por desgracia, te tienes que ir de una empresa, pues una de dos, que sea porque esa empresa no tiene dinero, y tiene que cerrar, que ojalá eso no suceda nunca, porque es un drama, o porque tú tienes otros proyectos, tienes otra idea de vida, y necesitas o quieres salir de esa empresa. Pero no porque seas un vago, no porque seas un mal profesional, o no porque estés haciendo mal tu trabajo. Así que mañana 1 de junio, será un día raro para mí, porque por la tarde, que es cuando solía trabajar tal, pues no tendré ya que hacer esas labores, habrá directo en el canal, porque es jueves, pero luego me podré ir con mi hija al parque, o me podré ir con mi hija a dar un paseo, o me podré ir con mi hija de compras, o podré jugar con ella sin más, y podré descansar un poco más, y podré estar menos horas sentado delante de un ordenador, que eso también me acaba con la cabeza como un bombo, y podré estar menos horas metido entre cuatro paredes, que tampoco es algo que me guste, y podré estar más horas con gente, y menos horas yo solo en una habitación, que también es algo que me acababa quemando. Así que, muchas gracias por el apoyo, que ahora lo voy a necesitar más que nunca, porque directamente me estoy echando un all-in, que los que juguéis al póker sabéis perfectamente lo que es, o sea, lo estoy fiando todo a YouTube, ojalá salga bien, pero de todas maneras, si no sale bien, no os preocupéis, porque aquí Quillo Barrios, no tiene ningún problema, en el día de mañana, tener que buscarse otro trabajo, si esto no sale bien. Yo no tengo ningún problema, yo bajo al barro donde haga falta, trabajo de lo que haga falta, porque ya no es por mí, es por una cosa muy pequeñita de 16 meses, que necesita que su gente, que sus padres, que su familia, la cuiden, y que consigan que no le falte de nada, o sea que, gracias por el apoyo, yo ahora lo voy a necesitar más que nunca, pero, cero presiones aquí, si no sale bien, que al final esto es una decisión mía, no os preocupéis, porque trabajar, yo voy a seguir trabajando, ¿de qué? Pues no lo sé, espero que sea en YouTube mucho tiempo, mucho mucho tiempo junto a vosotros, y que vosotros lo veáis, y que veáis crecer a la idea, y que sigamos contándonos nuestras vidas y tal, pero si sale mal, no os preocupéis, que esto lo acabaré sacando adelante, sin ningún tipo de problema, ya lo hemos hecho durante 20 años, pues sabiendo que tengo 36, y me quedan 80 para jubilarme, pues 80 que lo seguiríamos haciendo, gracias por todo, por todo, y por la compañía, sobre todo, nos vemos como siempre, en el siguiente.